...debajo de la calle, un túnel. Y no era el inicio de un túnel que estaba proyectado que llegara hasta la bóveda de un banco, sino que era un túnel completamente construido. Tan bien construido que cuando lo observamos decíamos, pará, ¿esto es ficción o es realidad? Bueno, muchas veces se toman cosas de la ficción para llevarlas a cabo. Y aquí estaba la ilusión de un grupo, imagino, de llegar hasta la bóveda del banco y pegar el gran golpe. Utilizaron mucho tiempo. Utilizaron días, meses, para concretar o casi concretar el ingreso al banco ubicado allí en San Isidro. ¿Qué se sabe de quiénes lo hicieron? Y contame más acerca de las características de este túnel. Bueno, a ver, primero, gracias a un señor que cuida su auto y un caño que salía para arriba, descubrieron esta, lo que podría haber sido otro robo del siglo. Porque la verdad estaban a metros, a metros de cometer un delito que, como vos bien decís, más que bien armado, más que organizado. Mirá los croquis, mirá los croquis. O sea, tenían todo previsto. Lo que llama la atención, o no me llama tanto la atención y vos me vas a entender, todos me van a entender. Me llama la atención que por una varilla, porque siempre se te escapa un detalle, vos podés planificar absolutamente todo y estar a un metro de ingresar al banco, pero esa varilla que detuvo la marcha de una camioneta, de un utilitario... Y luego en el chasis, y el hombre dijo, pará, me están rompiendo la camioneta, ¿qué pasó? Y cuando, che, ¿y esto qué? Y ahí salta. ¿Vos sabés cuál es el punto? Esto lo alquilaron, esto es un local que estaba vacío, que lo alquilan, que había un taller de autos, que lo alquilaron supuestamente para hacer placas de humedad. Y esto que estamos viendo es lo que le llama la atención. Están trabajando muy bien, muy bien la DDI, muy bien la Fiscalía de San Fidro. Para dar todo lo responsable. Obviamente, obviamente. Pero ¿sabés cuál es que le llama la atención? Más allá de tener los planos, porque vos fijate que el túnel, primero que parece el túnel que usó el Chapo Guzmán para enjaparse con la moto. Bien armado. ¿Por qué revocado? ¿Por qué escalera? No, no, revocado no. Tiene placas de madera, tiene escalera. ¿Por qué? Y para trabajar tranquilos. ¿Por qué tenés que hacerlo mal? Y hago la inversión, porque acá hay un inversionista. Eso te iba a decir. Acá hay alguien que... Pero dejame que te diga una sola cosa. Encontraron los planos, no solo los planos municipales, porque no tenían que agarrar ni un caño de luz, ni un caño de agua, ni un caño de gas. Y los planos del banco. Sí, del banco. Y las alarmas del banco. Ese es el punto. Y allí, como para que... Ahí tenés como se descubre. Mirá, para que ninguno lo olvidara, entre las notitas que ponían en el túnel, decía, ¿cómo pueden localizar mi teléfono celular si es que, a través de la geolocalización, identifican que hay algo bajo tierra? O sea, un tutorial para que ninguno descuidara el mínimo detalle. Todos los detalles y se le escapó la varilla, como vos dijiste. Sí. Pero a mí lo que me llama mucho, y le llama mucho la atención a los investigadores también, es el tema que te decía del banco. ¿Es una obra de ingeniería? Y yo creo que sí. Sí. Pero quiero saber... Siempre hace falta ingeniero, ¿no? Che, buscáme un ingeniero que nos ayude porque queremos dar el gran golpe. Claudio Rizzetto, está en comunicación con nosotros, ingeniero civil. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están ustedes? Buen día. ¿No te llamaron, no? Para conformar la banda, no. Si quieren los puedo convocar para mi equipo. Bien. Bien. Bueno, contanos. Es una obra de ingeniería, ¿no? ¿Concluimos eso? Lo que han hecho. Sí, es una obra de ingeniería. La verdad que realizar un túnel es una obra de ingeniería porque, de hecho, el suelo, que es donde han excavado el túnel, es una estructura. Ahora, nosotros apoyamos nuestras construcciones sobre el suelo, el suelo tiene características, una de las características es resistencia, así que es una estructura y es una obra de ingeniería. Sí, sin duda. Por lo que pudiste ver y por la información que tenemos y los croquis que se observaron, vos nos das la palabra del que sabe, del que tiene los conocimientos técnicos. No dejaron ni un detalle, no descuidaron nada. No, no. El único detalle que se les escapó fue la varilla, que seguramente la han utilizado como elemento de guía para ir viendo por dónde irían con el túnel. Si bien hay sistemas geodésicos, topográficos, como para marcar la posición, inclusive hasta por debajo del suelo, pero, bueno, acá han utilizado un sistema un poco más casero y eso lo delató. Pero la realidad es que han utilizado técnicas manuales. Profesionales. Claudio, Mercedes, te saluda. Ahora, el tipo de maquinaria, herramienta que se utiliza, también, digo, pensaron e invirtieron para poder hacerlo. Sí, sin duda, invirtieron en... La inversión más grande ahí, más allá de la mano de obra, es la provisión de esos entibamientos. Los entibamientos son esas placas que ustedes decían, esos tablones de madera y tirantes que están colocados para impedir el deslizamiento del suelo. El suelo tiene un empuje y eso puede ser que ocasiona el derrumbe de ese túnel. Claudio, dame un costo aproximado. ¿Cuánto gastaron? Claro. ¿Cuánto invirtieron más allá de los horarios de un ingeniero, el que diseñó los croquis, de algunos otros profesionales que seguramente participaron? A ver, sin considerar la planificación, el proyecto que, no sé, en nuestra actividad del consejo profesional, establecemos ingeniería civil, establecemos porcentuales de honorarios respecto de los montos de obra, sin considerar eso, que pueden estar en 20%, 25%, sin considerar eso. Y es un estimado aproximado de lo que sería la mano de obra de excavación. Sí. En esas condiciones, manual, la provisión y colocación de esos entivamientos de madera, herramientas, la carga y el retiro del suelo, porque han excavado y si bien hemos visto que han dejado suelo de la excavación dentro de ese galpón que han alquilado, pero no sé si el volumen, que es importante, que han tenido que sacar ahí unos 200, 300 metros cúbicos de suelo, si alcanzaba para colocarnos en el galpón, por ahí lo tienen que haber retirado. Más o menos, yo estimé unos 80 millones de pesos. 80 millones de pesos, solo de lo que es el excavado y todo para llegar a la bóveda que era el destino final. Ahora, vamos a llevarlo al terreno de la legalidad. Yo quiero construir un túnel, porque soy el dueño del banco, se me bloquea la entrada a la bóveda y la única manera de entrar es a través de un túnel. Así que yo le informo al gobierno, le digo, yo voy a hacer un túnel y le encargo a Claudio Rizzetto la realización. ¿Cuánto es el trabajo de un ingeniero para diseñarlo, la previa? Digo, para complementar esos 80 millones de pesos de la realización del túnel. La dirección de la obra. La dirección de la obra, ahí está. A ver, perfecto, clarísimo. A ver, lo primero que hago, como les digo a mis alumnos, es cuando nos pidan un trabajo, pasar los honorarios. Es lo primero. Eso es básico. Y les pedimos el anticipo, así que Eduardo, yo te estoy pidiendo el anticipo de mis honorarios para empezar a trabajar. Así que lo primero que voy a hacer es evaluar el trabajo que voy a hacer. Y la realidad es que, obviamente, si lo voy a hacer en la legalidad, no voy a pretender pasar por un túnel, donde voy a tener que pasar por lugares con interferencias, como el suelo, la vereda, instalaciones cloacales, instalaciones eléctricas, instalaciones de gas. Por eso se han tenido que ir muy abajo, a tres metros y pico, porque están salvando todo el espesor de ese suelo que está por arriba. Y por otro lado, me va a resultar muy caro hacer todas esas contenciones. Yo, mientras estaba esperándolos a ustedes y mirando las noticias económicas, todo muy interesante que siempre tienen durante toda la mañana, hacían los esquemitas. Y yo decía, a ver, tengo que contener el empuje del suelo. Entonces tengo que colocar algo para evitar que se desmorone. Arriba no tanto, porque arriba el suelo, las cargas, van a desviar por efecto de arco hacia los costados. Pero eso me da mucho trabajo. ¿Por dónde voy a acceder? Y voy a acceder por un lateral. Y voy a romper una pared o voy a romper las puertas, que seguramente están muy bien protegidas. O con capas de hormigón de grueso espesor, o con chapones metálicos muy gruesos. O sea, no accedería por el túnel. Ahora, si yo tengo que hacerlo, un honorario de esos 80 millones de pesos, calculen un 20%, es lo que yo cobraría para hacer ese proyecto, esa planificación y la dirección de los trabajos. O sea, yo con 100 millones de pesos quiero hacer el túnel, el túnel que veíamos en imágenes, y con 100 millones de pesos puedo decir que le pago al ingeniero o a los ingenieros que se ocupen en el diseño y a los que van a llevar a cabo la mano de obra. Sí, Eduardo, pero eso es la legalidad. En esta cuestión debería tener un sobrecosto. ¿Dónde sacaban el material que extraían de ahí? Claro, esos escombros. Supuestamente los escombros los llevaban, como bien le dice Claudio, los ponían en el galpón. Los volvían al extacher, al extacher. Claro, los volvían al extacher, que supuestamente va a ser de placas de humedad, y ahí sacaban camionetas con tierra que los depositarían en algún otro contenedor o en algún otro lado. Ahí había toda una planificación de cómo sacar la tierra también. Sí. Por supuesto, y además tienen que saber, hay alguien que obviamente sabe, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen que saber que por cada metro cúbico de suelo que sacan, ellos saben, van a excavar un túnel de un metro por un metro por un metro. ¿Sí? Pero ellos tienen que saber que si van a excavar un metro cúbico de ese suelo, cuando lo rompen, que está en una compactación natural de hace montones de años, cuando lo rompen, ese suelo se esponja. Tienen lo que nosotros llamamos en suelos un coeficiente de esponjamiento. Ese coeficiente de esponjamiento depende del tipo de suelo. Hay suelos que tienen un coeficiente de esponjamiento, por ejemplo, 15% o más, por ejemplo, o un limo, una arcilla, una tosca, puede ser un 30%. Una roca, una roca puede ser que tenga un mayor coeficiente de esponjamiento, con lo cual, si fuera un 30%, como podría ser este suelo, por cada metro cúbico tienen que sacar, tienen que transportar en ese carrito hacia afuera, llevarlo, acumularlo o sacarlo, por cada metro cúbico, 1,3 metros cúbicos. Riseto, el ingeniero, el ingeniero, vamos a especular un poquito, el ingeniero era parte de la banda o lo contrataron para que haga el diseño de obra. Te pregunto, porque en algún momento de la obra yo lo llamo a Riseto y le digo, Riseto, mirá, bajemos para ver si lo que vos diseñaste lo están llevando a cabo bien, no vaya a ser que se nos venga el empedrado encima y quedemos todos ahí sepultados. Entonces, Riseto baja, ahí viene el ingeniero, saluden al ingeniero, viene el ingeniero, ¿tiene que tomar contacto con la obra periódicamente? A ver, sí, por supuesto. A ver. O sea, es parte de la banda. Sin duda. Es parte de la banda. Yo no opiné, pero sin duda. Es más. Vamos a empezar por el principio. Sí, a ver. Si vos, Eduardo, me encargás a mí el trabajo, yo voy a ver qué tipo de trabajo es y te voy a decir, este trabajo no es legal, este trabajo yo no lo voy a hacer. O sea, ni ningún matriculado consciente en el Consejo Profesional de Ingeniería Civil o arquitecto o maestro mayor de obra, consciente, va a decir, yo este trabajo no lo voy a hacer porque no es un trabajo legal. Esa es la ética que te enseñaron en la universidad y una ética personal, si se quiere. Claro. O sea, si no deberías formar parte de la banda. Si yo hiciera el trabajo, cómo se actúa frente a cualquier trabajo profesional, se hace el anteproyecto, se evalúan las cuestiones reglamentarias, se presenta la documentación en el municipio correspondiente o el gobierno de la ciudad, se logra el registro de esa información, la habilitación de hacer el trabajo. Bien. Y después empiezo. Y cuando hago el trabajo, mi obligación como director de obra es estar permanentemente asistiendo, revisando, controlando que se haga el trabajo de acuerdo a mis previsiones. Por eso, cuando uno ve estos derrumbes, estas construcciones que no tienen una supervisión, dirección, proyecto de un profesional, yo siempre recomiendo por qué no se asiste o por qué uno no asiste o no se asiste por algún profesional para hacer los trabajos. La gente a veces, se me ahorro los honorarios, contrato un poquito a un contratista directo. Ingeniero, muchísimas gracias. Otro día hablamos de los ruidos y por qué nadie detectó nada. Es para largo y muy interesante. Un día se viene al piso. Gracias, Riceto. Por favor, gracias a ustedes. Un placer. Cabe una pregunta para Víctor Barone para cerrar. Él estuvo hablando con fuentes de la investigación. Así es. La pregunta es, Barone, ¿es delito o no es delito? Acá hay un tema. Los actos preparatorios, que sería esto porque el delito no se consumó, podrían considerarse no delitos. Hay una diferencia entre el acto preparatorio, que es preparar todo para este fin de semana robar, y el comienzo de ejecución. Las fuentes judiciales dicen esto, es comienzo de ejecución. La diferencia es muy fácil. Vos estás decidido a hacerlo, comienzo de ejecución. Vos lo dejaste por la mitad, es un acto preparatorio. Ahí va a estar la discusión jurídica en este caso. Por eso veremos que la defensa se va a plantear en que es un acto preparatorio, esto no es punible. O sea, si llegaran a aparecer porque algunos lo registraron con las cámaras de seguridad de alguna casa o de la calle. O por alguno que salió hace poco de la cárcel que se dedica a esto. O sea, no lo pueden condenar. Si es un acto preparatorio, no es punible. Si es un comienzo de ejecución, sí. Y ahí se va a centrar la gran discusión técnica. Los actos preparatorios no son punibles. Que yo compre todo lo necesario para ir a robar y después no robo, por haberlo comprado no tengo ninguna pena. Clarito. Salvo que tenga la decisión concreta.